Música Hasta aquí hemos visto las generalidades de una planilla. Ahora bien, como el Excel es de uso muy cotidiano, constantemente se utiliza para trabajar, para estudiar, es muy importante que nosotros tengamos mucha rapidez para poder ejecutar, utilizarlo con mucha agilidad al Excel. Para eso hay un par de sugerencias que quiero hacer en este video que me parecen muy importantes. La primera es tener lo que llamamos una muy buena barra de acceso rápido. ¿Qué es una barra de acceso rápido? Cuando hemos visto en el primer video, que teníamos, uno accede a Excel haciendo clic en sucesivos menúes. Ok. Cuando un menú, un cierto submenú, es muy utilizado, en lugar de hacer dos, tres o cuatro clics para llegar al objetivo que yo pretendo, es bueno que yo tenga lo que llamamos una barra de acceso rápido para poder identificar allí, con un solo clic, tener ese resultado. doy un ejemplo, si yo tuviese que, por ejemplo, insertar alguna fila o alguna columna, yo tendría que hacer esta secuencia. Inicio, insertar, columna de hoja. Hice tres clics, tres clics. Tengo una opción que es hacer un solo clic. Para ello, ¿qué tendría que hacer? En la barra de acceso rápido, tener un icono que me haga exactamente esa función. La barra de acceso rápido, por definición, está aquí arriba. A mí personalmente no me gusta ahí arriba, prefiero tenerla aquí abajo, debajo de la cinta de opciones y aquí. Y es muy importante que uno la configure en función de cuáles son los submenúes que más utiliza. Para eso, me posiciono sobre la barra de acceso rápido, le doy botón derecho del mouse, me va a decir personalizar barra de herramientas de acceso rápido. Cuando me permite eso, yo tengo la posibilidad de identificar los menúes que más utilizo y, por ejemplo, los voy agregando. Aquí voy a insertar columnas, aquí voy a insertar celdas, voy a cambiar aquí, voy a poner todos los comandos y entonces tengo todos los comandos posibles de Excel. Aquí voy a insertar filas, insertar filas de hoja, insertar columnas, voy a eliminar, voy a poner dos iconos más, eliminar columnas o eliminar filas y supongamos que un formato, que yo utilizo mucho el formato de poner en color negrita, a ver si lo encuentro aquí fácil, o no, voy a incorporar la la fórmula de la suma y voy a incorporar algún otro dato, algún otro que utilice seguido, el color de relleno de una celda. Ahí está. Ahora, mi barra de herramientas tiene todos estos iconos que yo utilizo frecuentemente. Entonces, por ejemplo, quiero eliminar una columna, me posiciono sobre la columna y aprieto así. Con un solo clic hice, en lugar de hacer esto, esto y esto 1 en lugar de 3. Supongamos que quiero eliminar esta fila, yo tendría que hacer eliminar fila y si no, elimino fila. Y si yo tuviese que eliminar aquí. Y si yo, por ejemplo, quisiese aquí una fórmula que sea la sumatoria de todo esto, tengo dos caminos. Un camino largo, escribir una fórmula. Esto lo vamos a ver más adelante. Escribo suma y sumo esos tres valores. Tuve que digitar una serie de cosas. En lugar de eso, tengo la posibilidad de hacer un clic Enter y ahí ya lo tengo. La barra de acceso rápido me permite fundamentalmente economía de tiempos. Y es muy importante. cuando uno está trabajando en forma cotidiana introduciendo constantemente datos, es muy bueno economizar tiempos. Para eso me puede servir perfectamente la barra de acceso rápido. La segunda cuestión que es importante manejar es que es mucho más rápido utilizar el teclado que no el mouse. el mouse me obliga a mirar, me obliga a posicionar bien, con lo cual esto lleva algunos un poquito de tiempo porque si yo no hago clic adecuadamente no responde a lo que yo quiero. El mouse es más lento, es más rápido el teclado. como se puede cuando uno digamos constantemente utiliza ciertas secuencias de funciones de menúes uno tiene la posibilidad o bien de utilizar el mouse o bien de utilizar el teclado. Si uno presiona la tecla alt que está a la izquierda de la barra espaciadora una vez fíjense que aparecen distintas letras esas letras quiere decir que por ejemplo si yo presiono la U voy a ir al menú fórmulas cuando entre en el menú fórmulas me aparecen todas estas letras que me van a decir básicamente si yo presiono esa letra cual va a ser el menú que va a utilizarse por ejemplo voy a apretar la la letra H fecha y hora apreté tres teclas y fui directamente al menú que me detalla una serie de funciones que vamos a utilizar más adelante para hacer cálculos de fecha y hora si yo esa secuencia de de tareas yo la utilizo constantemente es mucho más rápido utilizar el teclado que no utilizar el mouse insisto porque el mouse demora porque yo tengo la necesidad de mirar adecuadamente y hacer clic como corresponde el teclado es mucho más ágil porque yo sin mirar en la medida que memorice la secuencia de teclas voy a poder acceder rápidamente al menú es muy importante esto alguno puede imaginar que esto no tiene demasiada significación porque uno apenas economiza una décima de segundo les puedo asegurar yo trabajo mucho en Excel constantemente que cuanto uno más rápido trabaja mejor salen las cosas más rápidamente puedo lograr los objetivos y una pequeña economía de algunas décimas de segundo de un segundo a lo largo del día significa mucha mayor productividad y eso es importante en el mundo en que vivimos porque necesitamos hacer las cosas no solamente bien sino a su vez con mucha velocidad la tarea que pretendo para ustedes en esta etapa del curso es aprender a configurar esta barra de herramientas para su uso personal del Excel seguramente no van a poder en este momento identificar cuáles son los menúes que más van a utilizar hay algunos que son bastante claros los que recién veíamos para insertar o eliminar filas o columnas aquellos menúes que tienen que ver con cambiarle la cara al Excel en términos de tamaños de letras colores tipografía eso puede ser interesante en el transcurso del curso ustedes van a descubrir distintas funcionalidades y ahí van a ir mejorando su barra de herramientas entonces la tarea una buena barra de herramientas ¿con cuántos íconos? 20 25 íconos aquellos que a priori ustedes crean que puede llegar a servirles en el uso cotidiano de esta herramienta tan importante que es microsoft excel Gracias por ver el video.